Hola que tal bibliófilas y bibliófilos, hablemos del libro mi hermanita magdalena de Elena Garro, en esta novela conocemos a Rosa, Estefanía y Magdalena, quienes viven con sus papás y su hermano en la ciudad de México, después de la segunda guerra mundial, narrada por Estefanía nos cuenta sobre la desaparición de su hermana Magdalena por un hombre mucho mayor que ella, con quien se casó sin saber que la boda era legítima, uno porque ella era menor de edad y dos porque Enrique, su marido, le dijo que todo era una farsa para hacer enojar a su madre, quien no aceptaba la relación que tenía con ella, dando un vuelco hacia la novela detectivesca, Estefanía nos cuenta las investigaciones que hace acompañada de Rosa, dándose cuenta que Enrique y su hermana ya no están en la ciudad de México y que la familia de su cuñado cuenta con suficientes recursos, aunque estos no parecen tener un origen lícito, cuando están a punto de darse por vencidas en la búsqueda del paradero de Magdalena, llega un telegrama de su hermana, para así dar un nuevo giro a la trama, saltando de las calles oscuras y peligrosas de la ciudad de México, al París post segunda guerra mundial y en conflicto con Argelia, donde Estefanía nos narra sobre las desventuras en los primeros días que viven las dos jóvenes mexicanas, siendo involucradas por los amigos de Enrique, con personas igual o peores que las que habían visto en la ciudad de México, con una novela en la que nos muestra que en ocasiones los esposos en lugar de sumar estorban, Elena Garro nos da muestra de la libertad femenina y de la revolución ideológica que ya se gestaba en Europa en esos años, sin duda una obra llena de tintes autobiográficos y de análisis y reflexión sobre las clases sociales, la sociedad y el matrimonio en los años en los que todos los autores querían vivir en París y sentir la verdadera vida bohemia.